Ha estado aconteciendo desde el día de ayer en el vertedero municipal. Es una situación que la hemos asumido como una gran preocupación, primero como ciudadano de este municipio y segundo como regidor del mismo municipio. Lamento mucho todo esto y dudo la versión que ha rodado sobre el hecho de que pudieron haber manos criminales. Esa parte yo la descarto en el sentido de que todo el mundo sabe cómo se originan esos incendios en ese vertedero y sobre todo la preocupación que me embarga por la gran cantidad de moscanos valiosos que residen en ese entorno de esa bomba de tiempo. Nosotros hemos estado trabajando en el propósito de socializar algún lugar donde alguna vez podamos llevar este vertedero y que ese lugar realmente sea zona de tolerancia porque tampoco queremos que se produce ese traslado y que por salvar esta parte de este lado podamos entonces ir a perjudicar a otra parte. Entonces por esto esto se ha manejado con el debido cuidado en el propósito, repito, de que donde vaya a parar este vertedero municipal sea real y efectivamente una zona que tolere ese tipo de cosas. Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días.